Nos vamos hasta el Ministerio de Justicia, frente al Ministerio de Justicia específicamente porque ahí están funcionarios de blanco de penitenciaría. Si el compañero Freddy está ahí con los detalles, ¿qué es lo que están reclamando Freddy? Buen día. Muy buenos días Patricia. Ellos reclaman el pago de una bonificación que ellos tienen, que bueno, que tienen los trabajadores que trabajan en las instituciones penitenciarias. Pero curiosamente este beneficio no alcanza o no lo tienen aquellos personales de blanco, psicólogas, enfermeros, enfermeras, médicos y otros más que desarrollan ese tipo de tareas no tienen ese beneficio. Vamos a consultarle aquí a la señora. Doña, buenos días. Hoy hace ocho días que están de huelga de hambre, ¿no? Hace ocho días que estamos en huelga de hambre y no tenemos ninguna respuesta favorable de parte del Ministerio y mucho menos el Ministro que nunca estuvo, nunca vino junto a nosotros. Doña, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se llama este beneficio que tienen? ¿Por qué los otros tienen y ustedes no? Este es un beneficio que se llama subsidio por alimento que los demás compañeros ya venían percibiendo. Y en el mes de junio el Congreso amplió ese beneficio también para el personal de blanco y otros funcionarios con el único requisito de trabajo educativo del país. Y este es el momento que al personal de blanco se le niega ese derecho. Y ese derecho está estipulado en la ley 6944. ¿Qué le niegan a usted? Trabajan menos horas, dicen. Nosotros somos funcionarios de blanco. Tenemos una carga horaria diferenciada y hay un dictamen de la función pública porque nuestro horario es universal. Pero nosotros sentimos que hay una discriminación flagrante, no solamente en este momento, sino que desde siempre. Nuestros derechos fueron cercenándose de a poco. Nosotros teníamos un plus por título universitario, se nos recortó. Aumentaron nuestra carga horaria, no nos pagaron la diferencia. Ahora tuvimos otra vez este beneficio después de cuántos años. Y este es el momento que nos niegan a ese derecho. Y fue por esas tantas injusticias repetidas que nosotros decidimos resistir. Bueno, Freddy, te dejamos con la profesional que está haciendo también un reclamo muy sincero. Porque estamos hablando de personal de blanco que está trabajando en las penitenciarías. Y el esfuerzo es de otro tipo, Juanca. O sea, voten cerrados con los presos también ahí. Que es una población de riesgo, ¿verdad? Desde todo punto de vista, sanitariamente. Desde todo punto de vista, sanitariamente.